Hola, mi nombre es Alejandro Manrique y en esta ocasión estamos en la tienda de IKEA donde tienen muebles para la casa, cocina, baño y donde se pueden obtener ideas de cómo acomodar mejor tus cosas en esta ocasión nos acompaña aquí Ángel y Anthony Manrique como pueden ver a veces el espacio es muy pequeño pero puedes acomodar tu sala, tus cosas aquí está una sala extra y como pueden ver tienen todos los colores y de telas para el gusto de cada persona esta me gusta cómo se ve pues los invito a conocer la tienda IKEA y espero que les guste el paseo ¡Gracias! 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 Este me agrada también, se mira bonito es una sala completa un poco oscura pero se mira bonito aquí tenemos una blanca con azul que el cual refleja refleja más alegría, no sé, enseguida está el comedor y enseguida la cocina esto mirando el precio aquí de la cocina tiene un promedio del precio de 6.325 dólares mirando la salita el sofá vale 499 el mueble de atrás 906 dólares las sillas del sofá valen 300... 319 cada uno con su mesa ¡Gracias! ¡Gracias! aquí podemos ver otra está bonita también podemos ver otra aquí también de diferente color el espacio es pequeño pero sabiendo acomodar todo cabe aquí de este lado tenemos una... ¡Oh, sorry, papi! acá la tenemos una cocina que cuesta más o menos alrededor de... completa así como está 14.534 dólares aquí tenemos otra esta salen 5.934 aquí tenemos otra para Ángel que le gustó, ¿verdad Ángel? ¿Te gusta esta? esta vale 6.795 esta completa con todo lo que está aquí cuesta 13.688 dólares no sé a ver si es de su agrado esta incluyendo el refrigerador y los muebles con mesa y todo sale un promedio de 4.103 dólares ok, esta mesa me gustó con Toysias cuesta 229 dólares el cual abajo puedes meter una pecera mientras comes puedes mirar los pescaditos no sé, me gustaría bueno, espero que les haya agradado el paseo saludos aquí de mí Anthony Angel diga hola diga hola diga hola diga hola diga hola Angel ok, la última aquí tenemos esta pequeñita el cual se mira bien comodita vale 3.427 y bueno, espero que les haya gustado el paseo lo que cabe a mí me gusta salir a pasear y mirar cosas después del trabajo disfrutar un rato con los niños aunque a veces la esposa se queda en casa ay, me gusta salir, no me gusta estar encerrado bueno pues este es un pequeño paseo saludos desde aquí desde Covina, California Alejandro Manrique y pasen buen día y... espero que les haya gustado el paseo si les gustó denle like y si no también oh perdón digo también si quieren y si no quieren también jajaja ok, bye Angel ¿Te gusta tu tren? oh my god ustedes me hacen gastar dinero no más bueno saludos y abrazos Alejandro Manrique bye no, 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 no gracias